Fueron 81 medallas de condecoración policial entregadas a personal operativo y administrativo que han ejecutado acciones heroicas en el cumplimiento de su deber, en especial a familiares de aquellos que ofrendaron sus vidas. 24 personas, entre madres, viudas e hijos de policías asesinados, en su mayoría a manos de miembros de pandillas, recibieron por parte del presidente de la república el máximo reconocimiento al mérito policial, la Cruz Medalla de Oro. Me siento bien llena de nostalgia, no dejo sentirme mal, hace un año que él ya no está con nosotros, tengan también la confianza en que la justicia se impondrá y ningún crimen quedará impune. Por su parte, el director de la PNC entregó 35 medallas categoría bronce y el viceministro de Seguridad y Prevención de la Violencia, 21 medallas categoría plata. Reciban esta distensión con un merecido reconocimiento de su trabajo y como un llamado a continuar cosechando más triunfos en este noble trabajo. Esta entrega se lleva a cabo en momentos donde las estructuras de pandillas han asesinado, en lo que va del año, a 19 miembros de la corporación policial. Ante esta situación surge la pregunta, ¿qué tanto garantiza el gobierno la seguridad de los elementos policiales? Yo creo que no es suficiente, todos como que tenemos que colaborar en ese aspecto. No es suficiente, creo que se necesita más gente que se prepare, vea, en la academia, equipos especializados. Lo suficiente no es, tal vez se podría hacer más. En su discurso, el mandatario salvadoreño aseguró que su gobierno está comprometido a dotar de más insumos e infraestructura a la corporación policial. Para lograrlo es necesaria la aprobación en la Asamblea Legislativa del crédito de 100 millones de dólares. La entrega de los reconocimientos a la excelencia y mérito policial forman parte de las actividades realizadas para recordar el 25 aniversario de la fundación de la PNC, institución creada el 18 de agosto de 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz. Max Villalta para Tele2.